MC Difusiones nace un 14 de julio del año 2019, con el objetivo de difundir a los DJI de música electrónica de todo el mundo. Con dedicación y compromiso acompaña a artistas emergentes y otros que ya vienen transitando el camino como DJI de dicho género musical. A partir de esta iniciativa, MC Difusiones comenzó a construir su propio lugar en este mundo de grandes DJI y artistas de la movida electrónica, realizando sus propias mezclas y ha ganado su espacio.